Cuando uno lee en la prensa los distintos medios de comunicación, que se estrenan una de las obras o uno de los títulos más galardonados de los últimos años, ¿qué responsabilidad tiene el director? ¿El director de allí? El de aquí, en este caso. Sí, te entiendo. A ver, la verdad que tampoco me lo he querido plantear. Quiero decir, yo he intentado hacer o he hecho el trabajo que quería, he intentado ser lo más honesto posible e he intentado hacer un trabajo que pueda llegar al espectador de este país. Ahora, responsabilidad, claro, la tienes, porque es un gran texto, no tanto por los premios, que también, pero sí por el texto y por lo que cuentas. De repente cuenta la historia de un niño, la historia de un niño que se acerca a la edad adulta de una forma peligrosa, la historia de un niño que además es diferente y es un niño particular, y todo eso sí que me produce cierta responsabilidad, poder tratar el alma de este niño de la manera que se merece. Y además sé que es una función que no solo ha visto gente fuera, sino que ha leído mucha gente la novela. Y poder hacer un trabajo que no les defraude cuando ellos leyeron eso y les emocionó al leerlo. Ojalá que también les emocione cuando vengan a vernos. Una novela que se ha convertido en una revolución para los grandes lectores. Una novela que, curiosamente, ha llegado muchísimo más al corazón de los jóvenes que de los adultos y que a día de hoy lleva más de dos millones de ejemplares vendidos. Cuando ese texto llega a tus manos, tú dices, tengo ahora mismo una caja fuerte de un texto que ha llegado a más de dos millones de personas, que en realidad no son dos millones, porque ya sabemos que un libro puede llegar a pasar hasta por diez personas. ¿Qué palpito te da al corazón? No, esto sí me da más vértigo. Pero vértigo bueno, no vértigo malo. Sí me da más vértigo por lo que te decía, ¿no? Porque efectivamente es una novela que ha leído muchísima gente, que ha emocionado a mucha gente, que ha emocionado a muchos mayores o muchos adultos. A mí, por ejemplo, cuando la leí ya tenía cierta edad. Y que ha emocionado también a muchísima gente joven. Y además a mí me produce muchísimo respeto todo ese trabajo que hacen muchos autores, de acercar la literatura a los jóvenes, emocionarles a la hora de escribir. Y poder hacer esto también en un teatro, esto sí me parece una bonita responsabilidad. Que vengan muchas familias, que vengan muchos adultos que amaron el libro y que se emocionaron, pero también que vengan con sus hijos y con sus familias más mayores, más pequeñas, y que venga toda la entidad familiar para emocionarse juntos, ¿no? Con esta historia, que luego además puedan contarla afuera, debatirla, ¿no? Entonces sí me produce cierta responsabilidad cariñosa, porque sí me preocupa y me ocupa mucho de llenar los espacios teatrales de espectadores y de entre esos espectadores que haya muchos jóvenes, ¿no? ¿Cómo acercas tú esa literatura universal al espectador? Me parece que hay que hacerlo como se ha hecho siempre. Ah, perdón. Como se ha hecho siempre, emocionando. No creo que haya otro truco mayor que el de emocionar. Me parece que cuando uno lee Guardián entre el centeno, da igual la edad que tengas, cuando uno lee La ira del tesoro, o cuando uno lee El curioso incidente del perro a medianoche, o cuando uno lee una novela española con la edad de la ira, ¿no? Es decir, una novela que supuestamente también tuvo mucho público juvenil, lees unas novelas, unas historias que te emocionan. Creo que el espectador joven, igual que el espectador adulto, lo que hay que hacer es emocionarle, ¿no? Creo que haya un secreto distinto para llegar a ellos, ¿no? Único y exclusivamente emocionarles. ¿Cómo se emociona una producción que normalmente estamos más habituados a verlas en el teatro público que en el teatro privado? Y el por qué elegís casi lo imposible, es que una producción de estas características se vaya a estrenar en un teatro privado. Sí, yo creo que el teatro siempre tiene que correr con un incidente, un curioso incidente que tiene que ver con la locura. Y esto, desde luego, como tú bien dices, es una locura. Es decir, en un principio parece que es un proyecto más para el teatro público, por el gran reparto, por el gran evento escenográfico, pero también es una obra con amplitud o con miras de permanecer un tiempo determinado en el escenario, ¿no? Cosa que en un teatro público no podría ocurrir porque tienen otro tipo de objetivo, ¿no? Que es un escaparate distinto a la hora de mostrar proyectos, ¿no? Yo aquí tengo que alabar, y lo he dicho en varios medios y lo sigo diciendo, la labor de Gerardo Vera, por supuestísimo, pero la labor de Vicente, David y Alejandro Colubi, que tanto Alejandro como Vicente son los encargados de la producción desde el Marquina y David desde Acción Sur, que se han embarcado con muchísimo amor, muchísimo cariño, muchísimo respeto en esta producción y con unas ganas enormes de no inventar nada nuevo, pero sí de contar historias que nos emocionen. Y, de hecho, la función en un momento determinado que una actriz, un personaje, dice a la gente le gustan las historias. Y yo así lo creo, tampoco descubro nada nuevo, creo que desde Homero a la gente le gustaba escuchar historias. Y esto es nuestra propuesta, ¿no? Contar una historia que a la gente les emocione y ya la quieran escuchar y ver. ¿Qué es exactamente el curioso incidente del perro a medianoche? Yo espero que para cada persona que lo vea sea algo distinto, ¿no? Para mí el curioso incidente es una historia sobre la tolerancia, sobre cómo vemos el mundo, cómo la gente diferente ve el mundo y cómo aceptamos y asumimos la diferencia. Y es una historia salvaje, como todas las historias salvajes que tienen que ver con los cambios de madurez entre un niño y un adolescente, perdón, y un adulto. Es una historia en la que vemos en directo cómo un chaval deja de tener 15 años para tener 18. Hablamos de tolerancia. ¿Crees que los espectadores idóneos para que tomasen un cursillo o una clase magistral sobre esta tolerancia serían Puigdemont, Rivera, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, junto a invitado de honor, Casado? A ver, no es por no querer meterme en historias políticas. Yo creo que a todos nos hace falta, obviamente, una clase de tolerancia. A todos ellos, por supuesto, y a mí también. Es decir, creo que nadie está, y no quiero tampoco ponerme muy religioso, pero voy a utilizar una frase religiosa, nadie está libre para tirar ninguna piedra. Bueno, creo que en general en Occidente, y digo Occidente porque es mi territorio, supongo que si viviese en Asia o en Oriente o en África, diría otra cosa, ¿no? Pero en Occidente creo que nos hace falta también un poco a todos de ser un pelín más tolerantes, quizás. No sé si nos hemos acomodado demasiado en una sociedad de supuestamente el bienestar y no entendemos demasiado lo que se salga de esta sociedad del bienestar que nos han construido. Ellos, sí, yo también, creo que todos debemos ser un pelín más tolerantes. Una de las cosas que nos enseña Christopher, un niño con una mirada absolutamente limpia e inocente, esa mirada inocente que tiene alguien que tiene 14, 15 años, nos enseña a los adultos cómo somos, nos muestra un espejo brutal y bestial de cómo somos. Y cuando nos miramos en ese espejo, nos vemos como somos, muchas veces muy bonitos y otras veces un poco feos. Creo que es importante que nos veamos así. Hablando de espejo, o de espejos en este caso, cuéntanos, frente a un espejo, ¿cómo es la joven compañía? ¿Y quién es la joven compañía? La joven compañía, yo espero, ojalá, este es mi propósito, que la joven compañía sean los miles y miles y miles de jóvenes que durante cinco años nos han acompañado, nos han contado las historias que nosotros hemos querido representar, o hemos podido representar, y que ojalá esos miles y miles de jóvenes nos sigan acompañando para conformar una joven compañía que al final somos todos nosotros. La joven compañía es un proyecto social, no es un proyecto personal para nada. La joven compañía no solo son unos actores jóvenes, unos directores, unos ayudantes, no un poco más mayores, como podamos ser Gerardo, yo mismo u otros directores. La joven compañía son esos miles de jóvenes que nos acompañan todos los días, ellos y sus profesores, que tratan de que, ojalá, en el futuro de este mundo sea un pelín mejor. Y para quien no os conoce, o no os conocemos, ¿cómo nace este proyecto? ¿Y hacia dónde va encaminada la joven compañía? ¿Cómo nace y hacia dónde va encaminada? Pues mira, nace, como todas las locuras, desde la inconsciencia, ¿no? Y desde el pálpito de que necesitábamos espacios donde pudiésemos aunar dos elementos, como era la pedagogía y la cultura, ¿no? Y nace desde la necesidad de que la escuela, el aula, se vuelva a involucrar en el teatro y desde que en el teatro los jóvenes puedan volver a estar o puedan estar por primera vez encima de un escenario y en las butacas de patio. Y desde esa conexión, desde esa conexión entre estos dos elementos, nace como una especie de locura la joven compañía, ¿no? Encaminada, yo espero que encaminada vaya a muchos sitios, ¿no? A seguir creciendo, a seguir ofreciendo a todos esos profesores y a todas esas clases educativas, ¿no? Proyectos de calidad, a seguir contando quiénes somos, porque también nace para contar, para contarnos quiénes somos. Creo que el teatro cuenta quiénes somos, lo hemos contado muchas veces desde, quizá desde gente que tiene una determinada edad, que está muy bien y hay que seguir haciéndolo así. Pero también tenemos que contarnos desde las otras edades, ¿no? Es decir, desde los 20 años también podemos contar quiénes o quiénes somos, ¿no? Y ojalá que también sirva para ser no solo un referente en el teatro, sino para ser también esa especie como de maná que nos suministre a los teatros, digamos, convencionales, nuevos jóvenes autores, nuevos jóvenes actores y nuevos jóvenes profesionales, ¿no? Una especie de cantera para mucha gente. De hecho, ya lo está siendo, no deja de ser Alex, alguien de la joven compañía, que ahora está trabajando en otro lugar, ¿no? Háblanos de ti, de tus proyectos, del antes y el después. Para mí el proyecto fundamental es, desde luego, el cruz incidente del Pirámide de la Noche ahora, ¿no? En el futuro tengo que hacer algo que me emociona muchísimo y que, bueno, quien me conoce sabe que es una especie como de hit paridmío, de algo muy recurrente en mí, que es hablar sobre Europa. Vamos a estrenar en el teatro del canal, con la joven compañía precisamente, una obra que ha escrito Guillén Clúa y Hernando López, una obra que forma parte de una tetralogía que hemos llamado un poco ostentosamente quizá Mapa de las Ruinas de Europa. Es una primera parte donde vamos a intentar desgranarle a los jóvenes y también a los adultos lo que entendemos nosotros que es la identidad, nuestra identidad como sociedad occidental europea, ¿no? Barros, una historia sobre la Primera Guerra Mundial, una historia contada con jóvenes sobre la Primera Guerra Mundial y este es mi primer proyecto. Y en enero me voy a hacer otra cosa que me hace mucha ilusión, quizá te cuento esto, que son mis dos elementos básicos, no muchas veces en mi vida, la joven compañía. Y Washington, me voy a Washington a estrenar una obra de Irma Correa que se llama El joven, perdón, El viejo, El joven y el mar, una vez más El joven dentro de mi vida y de mis títulos, una obra sobre el encierro de una muna en Fuerteventura, una obra sobre también la tolerancia y sobre la capacidad de buscar la libertad, ¿no? Y voy a hacerla en Washington en enero, en enero-febrero, cosa que me hace muchísima ilusión volver otra vez a Estados Unidos y poder contar en este momento un poco revuelto allí una historia sobre las libertades, ¿no? Ya volviendo al presente, quedándonos sobre este escenario, el escenario del Marquina. Cuando uno pasa por la calle Prín y ve un cárter que dice siete premios Olivier, cinco premios Tony, mejor obra de teatro, mejor director, mejor actor protagonista, como espectador, cuando ves este cárter, ¿cómo te quedas? Buf, pues me quedo, imagino que muy impactado, ¿no? Entiendo que es una obra que en Inglaterra ha tenido o en otros sitios ha tenido mucho, evidentemente, porque lo es, es una obra que se merece todos esos premios porque es una obra que toca muchas fibras humanas, muy sensibles y complejas, ¿no? Entonces entiendo perfectamente los premios, entiendo perfectamente el fervor y el amor que ha habido mucha gente que ha tenido a esta función y a esta novela, ¿no? Y entiendo que desearía venir a verla, ¿no? Y a ver qué han hecho estos españolitos con esta función. Cuéntanos ya, para finalizar, ¿cómo es el viaje de Christopher bajo este escenario y la escenografía de Gerardo Vera y, cómo no, tu batuta? Pues mira, el viaje, yo he pretendido que fuese un viaje como lo imaginé cuando leí en la novela, como creo que lo imaginó cuando leí, lo reescribió Simon Stevens, ¿no? Con el que he hablado mucho sobre esta historia y es un viaje lleno de luz, lleno de aventuras, lleno de risas, lleno de ternuras, lleno de sombras, lleno de amigos, lleno de extraños y lleno de dificultades que tenemos que superar, ¿no? Y que Christopher tiene que superar. Y esto es lo que hemos intentado jugar tanto Gerardo en esta gastronografía maravillosa, luminosa y tan complicada, ¿no? Y tan certera en este escenario, ¿no? Que tanto también ha vivido, ¿no? Y con Villazán, que es un actor espléndido al que mucha gente ya descubrió en la joven compañía pero que ahora va a descubrir el gran público un viaje hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro de Christopher y hacia el futuro de Villazán que al final yo creo que es el futuro de todos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Muchas gracias. 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 Gracias.